Ahora me encuentro sufriendo y bien perdido Paseando botellas tengo heridas bien marcadas En el pecho y este es el mejor remedio Entre más tomo no he dejado de olvidarla Como quisiera que esto fuera solo un sueño Una pesada solo que yo estoy viviendo Si por casualidad pasa por tu mente no la pienses en volver Ahora me encuentro botellada en mano y dolido Rindo por ella deseando y vuelva conmigo En las cantinas es donde me verán Porque ya que más da mesero traigan más Como quisiera que esto fuera solo un sueño Una pesada solo que yo estoy viviendo Si por casualidad pasa por tu mente no la pienses en volver Música Música Gracias por ver el video.